...soltando los ganchos al cuerpo, arriba y abajo, pero se mueve muy bien de la cintura también Rodríguez y lo ha hecho fallar muchísimo, a ver si no se cansa de esta forma Rafa Gramajo. Claro que sí, Jiménez, vimos que Gramajo era lo que estaba esperando, que se pusiera a pelear Rodríguez para lanzar toda su metralla, pero como dijiste, tiene buena defensa también de cintura. Vimos el primer round que demostró defensa de piernas, se está moviendo, ahora está demostrando la cintura que tiene buena defensa también, pero Gramajo soltó buena metralla de combinaciones de dos golpes. Aún así falló, la mayoría los falló y pues le está haciendo una pelea difícil aquí Adrián Rodríguez. Quizás Rodríguez esas seis peleas sea porque no pega mucho, no tira mucho golpe, pero en cuanto a la defensa, en cuanto a moverse, pues muy bien. O sea, hasta el momento complicándole las cosas a Gramajo, quien quizás pensaba que por el récord que tiene Rodríguez de una victoria y seis derrotas y un empate, esto iba a ser pan comido, pero hasta el momento no es así. No, se le ha puesto muy difícil Rodríguez. Tú sabes que un boxeador tiene tres defensas que son las piernas, la guardia y la cintura. Claro, la ofensiva puede ser lanzar golpes, lo que está haciendo aquí Gramajo cuando amarra con una mano y con la otra mano lanzando golpes con la mano izquierda. Y está siendo atropellado, muy atropellado a Gramajo. Creo que tiene que ser más inteligente y mantener la distancia, porque Rodríguez está muy movible y tiene que medirlo bien para poder conectar sus golpes. Gramajo tratando de medirlo con el jab, pero no lo tira tanto y ha fallado mucho con ese jab. Necesita encontrar la distancia Gramajo para poder entrar así, porque se nota también que en el alcance la ventaja la tiene Rodríguez. Tiene que lanzarse un poco más hacia adelante Gramajo para poder conectar los golpes. Aunque es más chaparrito Rodríguez, pero los brazos le tienen un poquito más largos. Vemos cómo se protege bien el cuerpo y se enconche, claro, se protege también la cabeza. Ahí el primer izquierdazo que lanza del gancho ahí Rodríguez, pero se queda en la guardia de Gramajo que dice que no, que no le dolió. Se va a terminar el segundo asalto entre Rodríguez y Gramajo. Cuando tú estás en las cuerdas, sálgate, pulquete del lado, así como te digo, ¿ok? Estás tirando bien. FUENTA DE BALLO ¡FUENTA DE BALLO! Lo Liz ja por grandpa! FUENTA DE BALLO Empezamos aquí El tercer asalto Pelea pactada a seis rounds En peso super gallo Rafael Rafa Gramajo Y Adrián Rodríguez Rodríguez Totalmente de rojo Con vivos blancos Mientras ahí ven a Rafa Gramajo Con su nombre en sus pantaloncillos El de Los Ángeles Gramajo El agresor definitivamente Tratando de poner más presión Lanzar los golpes Que puedan hacer no solo efectivos Pero contundentes Pero hasta el momento es la movilidad Lo elusivo que ha sido Rodríguez y el tapatío Le complica bastante no solo por ser zurdo Pero por cuanto se mueve Si ha fallado muchos golpes Gramajo Jaime Y es que es un boxeador Que es zurdo Aún fíjate como La movilidad que tiene Aparte de la guardia zurda Se le pone más difícil A Gramajo conectarlo Aunque vemos ahora Que se lanza en 1-2 Rodríguez Empieza con la derecha Ahí se mantiene Esperando el ataque Pero creo que ahí vemos Ahí como sorprende Con la derecha a Gramajo Es lo que tiene que hacer Al zurdo gánale con la derecha Como esa reta Que acaba de soltar ahí Cortita Y al derecho Gana la con izquierda Pero en corto Le va bien ahí a Gramajo Con golpes al cuerpo Y es donde le gusta más A Gramajo Ahí en el cuerpo a cuerpo En el tú a tú Pero falla Mira como están los golados Por encima El cabeceo que hace bien Rodríguez Lo hace fallar Y los golpes que fallan Te cansan más La única derrota De Gramajo Fue contra Antonio Nieves El 24 de noviembre Del 2012 O sea que no pelea muy al menudo No, no pelea tanto Debutó el 24 de noviembre Del 2012 Y pues De ese tiempo una pelea La última pelea Fue el 4 de junio Del 2015 En este año peleó Pero vemos como ahora Trata de abrazar a Gramajo Parece que está pues ya Jalando aire Vimos con la boca abierta Ahora se pone al tú por tú Ahí también Rodríguez Lanzando golpes Vimos ahí el escudo Que tiene tatuado en la espalda Bien ahí Rodríguez De Guadalajara Este mexicano Los ganchitos ahí En corto por parte de Gramajo Llevan bastante potencia Sin embargo como dices tú El movimiento no solo de cintura De cabeza Cómo va hacia el frente Hacia atrás Cuando vemos los dos En el clinch Tratando de conectar Bien con los uppercats Ahí Rodríguez Y sigue fallando Gramajo No se ha dado cuenta O tal vez No sabe que Si El rival Se le mueve tanto Tiene buen movimiento De cintura Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué harías tú? Tú peleabas como zurdo Con mucha potencia también Cómo es que Creo que Rodríguez Está frustrando aquí a Gramajo Yo creo que Gramajo Tiene que empezar a soltar el jab Aunque no mucho poder medirlo Medirlo y empezar a soltar Esa mano de bolsa Que suelta al cuerpo Con la cabeza larga Pero con usted seguro De conectarla Ahí vemos Cómo lo conecta Pero el cuerpo Tiene que conectarla Vamos a escuchar A ver qué dicen Aquí en el momento Está al tú por tú Creo que tiene que empezar También su distancia Porque Fíjate El momento que tira Gramajo Golpes Al mismo tiempo Contesta Rodríguez Ahora No está corriendo Sino está esperando El momento que tira Gramajo Para ayudarlo a contestar También Ahí lo manda para atrás Con el 1-2 Otra vez El movimiento de cintura De Rodríguez Elusivo Ahí con dos Buenos derechas En forma de recto Por parte de Gramajo Y esa izquierda Jaime Fíjate la de Rodríguez La de volada Cómo le está entrando Ahí a Gramajo Esporádicamente le entra Cuando se equivoca Gramajo va a lanzar Sus golpes rectos Por encima Esa mano izquierda Esa otra vez La bola conectada Y Rodríguez Que está bajando La mano Usted ahí Gramajo Y sí Rodríguez El tapatío No tiene ningún knockout En ocho peleas Como profesional Y quizás Eso es lo que Está salvando A Gramajo Hasta el momento Porque cuando conecta Conecta bien Rodríguez Los dos Se han dedicado En este asalto Va a tirar Aguantando Retando a Gramajo Y buen recto De izquierda Por parte De el tapatío Es que estar ahí Cerquita de Gramajo Le quita el poder A los golpes Gramajo Que quiere tirar Con poder No tiene La chanza Para conectar Para conectar Para conectar Con mucho poder Ahora sí Se están preparando Ya para el último asalto Gramajo Gramajo Y Rodríguez Y Rodríguez Y aquí estamos ya Mira ¿A quién tenemos aquí? A David ¿Qué pasó mi David? ¿Cómo están? Muy bien ¿Y tú cómo lo has pasado Hasta el momento? Divertidísimos aquí Treya TV Transmitiendo directamente En vivo Y a todos A la latina De los Estados Unidos ¿Cómo es el boyatino? ¿Tiene ganas de subirte A tres golpes? No, chidísimo Y es un honor Estar con ustedes Aquí con el campeón También Si quieres Aquí tenemos al campeón Te prestamos unos shorts Para que subas Que me enseñe ¿No? Que me enseñe Porque quiero defenderme De un payaso latoso Que todas las noches Me da larta y lata Que me enseñe a boxear Claro que si cuando gustes Ya sabes Aquí estamos Bueno, vamos a seguir Aquí con la pelea De esta noche Porque tenemos Un buen combate Aquí Atrás de nosotros Con Gramajo Y Rodríguez Que se han dado Con todo Con todo, ¿no? Sí, es una pelea Que está pues Al tú por tú Una pelea que Pues ninguno de los dos Se ha encontrado Quiere descifrar El estilo Gramajo No ha podido No se lo ha permitido Rodríguez Que empezó Yendo para atrás El segundo round Empezó a mover la cintura Empezó a bajarse En el tercer round Y aquí en el Sexto round Pues no ha podido Hasta el momento Gramajo Con el tal golpe de poder Mira, se mueve Tanto Allí Toda la pelea Se ha movido Tanto Rodríguez Que hace un rato Me dijo Villalpando Que inclusive Ya estaba un poco Aturbido Que creía Que tal vez Se podía desmayar Que le estaba dando Vértigos Parecía que estaba Así como asombrado De los trancazos Pero sacó La pasta de Jalisco Ah, no Yo decía Yo decía Que tú estabas así Sí, yo también Estaba espantado Un poquito Un poquito Sí, es que se está Andando duro Y se ve como Truenan los golpes El Jap ahora sí Parece que Gramajo Está teniendo la distancia Fíjate Fíjate Jaime Cómo parece que se encontró Aquí en el último round Gramajo Creo que esto Lo debió haber hecho Desde que inició la campana Nosotras el Jap No pones a pelar Tú por tú Que es la pelada Que quería Rodríguez Y le falta Casi un minuto y medio Aquí a los dos Para ya sacar Lo último que tienen En sus tantes de reserva La pelea Bastante reñida Yo diría que Tal vez por ser El peleador más agresivo Gramajo Arriba en las tarjetas Sin embargo Uno nunca sabe Daniel Qué es lo que van a decidir Los señores jueces Y por eso es que Uno tiene que soltar Absolutamente todo Especialmente en el último asalto Sí, tiene que soltar todo Yo tengo ganando A Gramajo 49 a 46 A favor de Gramajo Está ganando por Tres puntos Pero Está haciendo la vida Como digo Rodríguez Soltando la mano izquierda Amarrando y tratando De conectar ese upper Que no ha podido ya conectarlo Y Gramajo Pues ahí forcejeando Luchando Una pelea pues que No le conviene a Gramajo Estar ahí al tú por tú Los uppercuts de Rodríguez Tres, cuatro consecutivos Ahí sobre la quijada De Gramajo Recibe también Una buena mano derecha Se sale ahí Le da la vuelta a Gramajo Tirando abajo Tratando de conectar al hígado Otra vez el uppercut Por parte de Rodríguez Los dos como que encontraron Ya la clave Pero demasiado tarde Sí, muy tarde Creo que Gramajo la encontró Vimos como empezó a soltar uppercut Y ahí lo está conectando Ya que Rodríguez agacha Se pone de pechito Para que le conecte esos uppercut Los dos intercamando uppercut Y ahora sí Mira, tirando el ganchito De mano izquierda Ahí Gramajo Y haciendo paso lateral Y los últimos segundos Ya aquí Esta pelea Está a punto De llegar a su fin Muy buena pelea Y mientras vemos a los dos Ahí esperando a ver que dicen los señores jueces Nosotros vamos a hacer una breve pausa Y regresamos para conocer al ganador Entre Gramajo y Rodríguez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video As we go to the judges' scorecards And all three have it 58-56 Your winner by unanimous decision Rafa El Aliquín Gran Bajo Keep it going right now Up next ladies and gentlemen South Central in the house Let's go Want to remind all the fans out there To purchase Their Golden Boy merchandise The new exclusive Golden Boy t-shirts They are on sale For only $20 Get your exclusive Golden Boy merchandise right now For only $20 It's on sale You know how we do But check this out I got something for you right now For all the Jesus Delgado fans Right now Jesus Delgado fans Make some noise For a team striker t-shirt Who wants a Jesus Delgado t-shirt Jesus Delgado t-shirt Jesus Delgado t-shirt Here we go Ladies and gentlemen Making his way to the ring Make some noise For Thomas Herrera For Thomas Herrera ¿Estás listo para el campeonato de Iván Stryker Delgado? ¿Estás listo para el campeonato de Iván Stryker Delgado? ¿Estás listo para el campeonato de Iván Stryker Delgado? ¡Suscríbete al campeonato de Iván Stryker Delgado! Estamos listo para el campeonato de Iván Stryker! ¿Entiendes el prato de Injecquisizionez, en el campeonato de Malgar, entiendenete al campeonato de Iván T Charac en Pará. ¿EncIZó suUS outta пожалуйста, Sí, en la división de Gil Rodriguez tiene presiónабres Dimiotel Torres, El campeón para el campeonato de la noche Y en maintenant 26. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya le están cerrando el ojo y le pusieron el ojo de cotorra. ¡Ah, Villalpando! Vamos a ver si no se lo funde, ¿no? Mira, lo que tiene que hacer Uy mira ese ganchito, al rojo otra vez! Herrera tiene que moverse hacia la izquierda, no es así, Daniel, para tratar de evitar ese gancho de izquierda que cuando lo tira de ahora en adelante Delgado no lo va a poder ver. Sí tiene que moverse a ese lado o cabecear el gancho que está tirando Delgado. te decía al principio de la pelea que ese gancho lo tiene muy peligroso y pues ya se lo está demostrando, vemos el ojo ya de Herrera demasiado, ya casi cerrado y pues aún así sigue ahí lanzando golpes tú sabes que en el boxeo uno se expone a todo eso y pues uno está consciente así que vinieron a pelear y lo que están haciendo estos dos boxeadores tú mencionabas que Delgado había estado en los Amateros con Leo Santa Cruz, quien está aquí en primera fila viendo a su viejo compañero Santa Cruz, quien tuvo una excelente pelea el fin de semana pasado contra Amner Mares aquí en el centro de Los Ángeles en el Staples Center, una pelea que se fue a la distancia, ganó Leo Santa Cruz por decisión mayoritaria y eso es lo que aspiran estos boxeadores que vemos aquí en boxeo estelar de Estrella TV, ustedes y nosotros presenciando quizás a los boxeadores que más adelante se van a enfrentar a esos grandes nombres si son prospectos que tiene Golden Boy vemos aquí Manelgado explotando la metralla de uppers, de ganchos y es un buen prospecto que tiene Golden Boy, que lo está llevando paso a paso, debutó en 2014 para este 2015 lleva, pues es su séptima pelea, lo están llevando por buen camino y esperamos verlo más aquí en boxeo estelar de Estrella TV los golpes potentes ahí, una buena mano derecha por parte de Delgado está mal, contra las cuerdas ahí Herrera fíjate la técnica que tiene Delgado, hacer ese paso lateral y que se vaya de bruces ahí Herrera la mano derecha, mira como la lanza con mucho poder, le hastean el rostro de Herrera procuró Tomás y dijo, no me conviene, me la ganió ¡Cállate! ¡Cállate! espera grande trabajo aquí en la esquina de Tomás Herrera porque el ojo está demasiado cerrado y aquí está, mira el campeón de las 126 libras, el super campeón de diamantes que es Leo Santacruz eso, qué bonito es ver los toros desde la barrera el día de hoy sí, mira, el peleó el fin de semana pasado se ve limpio, se ve ¡ah, suelacito! aunque recibió una herida, una leve herida en la ceja cortado pero vemos aquí está sonriente y atendiendo siempre a los fans tomándose la foto de toda la gente ahí con Leo Santacruz una buena actitud de deportista, de campeón como tú también sí, claro, es lo que uno se debe al público, se debe a los fans, a la gente que es lo que lo llevan uno hacia arriba y es lo que hace Leo siempre atiende a todos los fans, a toda la gente que se le acerca sobre una foto siempre está ahí atendiendo a la gente eso es bonito porque los artistas y los boxeadores pues el público los hace sí, uno se debe a ellos y gracias a toda la gente que nos sigue pues ahí en casa por Estrella TV y ya va a empezar el siguiente round otra vez en el centro del cuadrilátero, ahora en el cuarto asalto Iván Delgado y Tomás Herrera Herrera completamente de negro ha recibido bastante castigo especialmente con el gancho de izquierda de Iván Delgado que tiene prácticamente cerrado el ojo derecho ahí de Tomás Herrera que sigue viniendo hacia el frente envistiendo ahí a Delgado como que si fuera un toro creo que la esquina de Delgado Jaime lo mandaron a que mantengan la distancia fíjate ahora como empezó al principio ir para el frente, ahora parece que mantiene con el jab la mano izquierda no deja de lanzarla, embolado al cuerpo, un jab y pues está esperando también conectar la de poder que es la mano derecha como lo puso mal en el tercer round y pues está manteniendo la distancia esperando el momento de conectar el golpe de poder creo yo Mirada fija de Delgado sobre su rival ahí falló precisamente ese recto de derecha del que hablabas tú Daniel Daniel Ponce de León campeón del mundo en peso fui campeón en super gallo y en peso pluma también así que fui a las olimpiadas en Australia así que yo pues más de 20 años en este deporte y ahora pues gracias a Australia TV que mala oportunidad de llevarles hasta los hogares pues comentarios de estas peleas que estamos teniendo aquí Buen jab ahí por parte de Delgado sobre el plexo solar de Herrera y ahora nada más lo que puede hacer es empezarse a mover un poquito más esperando que tal vez consiga un golpe de suerte porque en lo que es el boxeo está siendo superado claramente también en los los golpes potentes por parte de Iván Delgado que se ha hecho amo y señor de esta contienda buen soplamocos le atinó si mira la mano izquierda no deja lanzarla Iván Delgado y pues eso es bueno porque un boxeo tiene que soltar la mano izquierda de la frente ya que es guarda derecha mantener la distancia el jab con el gancho al cuerpo y la derecha pues es para cobrar y es lo que está haciendo Iván Delgado respirando mucho más más fuerte Tomás Herrera cada vez que tiene unos segundos ahí para poder hacerlo se nota que ya esta pelea le está quitando bastante energía y fíjate que Delgado como que ahora va para atrás yo creo que la esquina sabe que la cortada pues es un poco peligrosa aunque no está sangrando pero pues tiene que evitar recibir más golpes ahí en la cortada que no se le haga más grande y es lo que hace mira como lanza esa mano izquierda mantiene el jab ahí casi se va a la lona Herrera porque está mal parado pero ahí continúa en la pelea Zafín Zafado es perdonado como que se resbaló tantito no te resbales no te resbales Villalpando Herrera ha sufrido por cuatro asaltos le quedan dos más a esta pelea y con un ojo fundido pues yo creo que va a ser difícil ¿verdad? que vuelva a remontar pero está aguantando aguantando vara sí David pero fíjate la esquina de Herrera como ha hecho buen trabajo parece que le están bajando ya la hematoma que tenía ahí en el ojo derecho y la esquina aquí también Delgado pues está haciendo buen trabajo para que no esté sangrando esa cortada que tiene ¿le afecta mucho a un boxeador? nada más tener un ojo bueno sí claro afecta mucho porque no ve los golpes de lado que van a venir mira el trabajo que hacen aquí con Herrera esa planchita es para bajar la hematoma para bajar la hinchazón y en el tercer rato lo tenía casi cerrado aquí ya se ve casi que está abriendo el ojo así que en la esquina el Katmar haciendo buen trabajo no pues voy a venir con estos oculistas mejor a que me arreglen la visión ¿no? sí es mejor y aquí Delgado que la cortada es grande pero no ha sangrado arrancamos la quinta vuelta sale con todo pero le dio la espalda se fue en banda eso no se vale Villalpando deja de darle tú a los boxeadores tus sugerencias porque mira lo que pasa dice que si un ojo es mal tener nada más es como pelear con una mano nada más exactamente no ves los golpes que vienen por los lados y pues tienes que protegerte ahí Iván Delgado pues sabe eso vemos cómo vamos a mantener las cosas con calma con tranquilidad y suelta la mano izquierda con todo poder ahí al ojo cuando lo tiene hinchado ahí Herrera uy mira Jaime buen gancho de izquierda arriba y abajo también doble gancho de izquierda ahí tirado esos golados por parte Toma la papa Delgado ahora sí sacando todo su arsenal buen job sacudiendo la cabeza de Herrera sí eso aquí aparentemente se ve que ahora sí que tiene más experiencia el de Tucson pero Delgado lo ha manejado bien está aprovechando esa más de 60 peladas a ver que ha tenido su calidad de invicto y vemos que sí lo está haciendo bien trabaja ahí la cintura al bending también y ahí amarra cuando se den problemas dirá cómo amarra otra vez en el centro del cuadrilátero los dos tirando el jab más fuerte el de Delgado cada vez que llega a su blanco hace extremecer la humanidad de Herrera Herrera también ahora como que está perdiendo no solo el balance pero se está parando mal porque se está a veces muy frontal a Delgado y puede recibir un golpe que termine esto le bajen las cortinas y canten los pajaritos sí mira cómo se va para la frente trastardillando está mal parado un boxeador tiene que estar siempre el compase pues en lateral y está con los pies juntos y pues por eso se ha ido en banda muchas veces porque hace el paso lateral muy bien ahí Delgado mira ahí como ahí fíjate cómo hace el paso lateral y pues casi se va de banda y a ver andaba empinoles ya ahorita lo dejó empinadito ya está cansado Herrera se le nota muchas veces es como que si lo empujaran cada vez como que se vació ya no es lo mismo sí ya el tanque ya está vacío el tanque ya está en rojo y también Delgado ya es cifró el estilo de Herrera fíjate cómo de repente se sube su guay de repente suelta el jab certero y cuando lanza golpes de Herrera ahí mismo lanza la derecha por encima se le está conectando Delgado ahí la cara siempre con la misma expresión por parte de Iván Delgado no te dice si va ganando si va perdiendo si está frustrado o qué pero ahí mira el 1-2 bonito el 1-2 se está conectando bien y rematando con la mano de la izquierda en gancho se termina ya casi el penúltimo asalto buena pelea para Delgado aquí está la esquina de Delgado Jaime lo ha hecho muy bien hasta el momento si hasta el momento lo tengo ganando 50-45 todos los rounds se le ha dado a Delgado porque está haciendo eso mira la guardia y cuando tira a Delgado contra golpea con esa derecha hace el paso lateral y ahí lo manda para atrás con la mano izquierda estuvo tres años Iván Delgado entambadito estuvo entambado porque pues se portó mal él estuvo al mismo tiempo que el Leo Santa Cruz empezaron desde jóvenes en este deporte pero pues se portó mal aquí Delgado pero mira como retomó ahora su carrera se ha portado bien y retomó su carrera lleva seis peleas en este que debutó en 2016 a este año en 2014 este año lleva siete peleas y anda con todo vamos a ver qué tal le va en esta pelea hasta el momento lo veo bien lo vi muy bien esperemos que siga así ahí están le estaban revisando la cortada a Delgado por eso se tardó un poco en salir chocan guantes porque ya es el último asalto y ahora sí los últimos tres minutos para que pongan toda la carne al asador vamos a ver de qué cuero salen más correas como dicen allá en México sí vamos a ver porque yo la verdad tengo mi tarjeta ganando a Iván Delgado la única manera de ganar Tomás Herrera es nuqueando a Iván Delgado que lo va difícil porque mira no baja para nada su guardia pero las sorpresas en el box de repente son así sí en el boxeo nada está escrito de un solo golpe puedes definir una pelea y creo que hasta el momento pues Herrera se ve un poco ya como cansado el estilo ya está descifrado por parte de Delgado que sigue haciendo lo mismo mira uno, dos bonita la derecha recta que le lanza con ese poder en corto el golpe tirado por Delgado otra vez ahora con el gancho de izquierda lo espera se quita el golpe otra vez ese gancho de izquierda arriba le tronó la mandíbula ahí a Herrera con ese opercato de derecha la verdad que sí mira bonito lo ha sido conectando y lo bueno que no lanza combinaciones de solamente dos golpes sino lanza tres, cuatro golpes encima de Herrera que Herrera pues como puede pues aguanta pero no deja de poner presión va para adelante otra vez sale de las cuerdas Delgado con la guardia siempre bien arriba la mirada fija en el rostro de Herrera él solo se puede mover tira y falla si el boxeo es como el juego de ajedrez cuando lo dominas al oponente puedes hacer con él lo que tú quieras es lo que está haciendo aquí hasta el momento Delgado mira conectando uppers conectando jabs ahí tiene un uppers que falla conectada pero lo repite y lo sigue buscando eso es bueno porque habla de Iván Delgado buscar conectar golpes de poder 1-2 ese no lo ha fallado el 1-2 Jaime el 1-2 es certero de parte de Iván Delgado y es lo que también ha cerrado ese ojo izquierdo perdón derecho de Herrera que se quita los golpes pero ya demasiado tarde le ha llegado esa mano izquierda de Delgado como que si fuera el invitado especial para él porque entra a cada rato es que también la guardia vemos de Herrera que la guardia pues la tiene abajo cuando lanza golpes ahí se abre y pues aprovecha muy bien delgado los golpes rectos uy mira y como truenan los golpes hasta acá sonaron y eso es bueno a veces también es que caen los guantes del rival pero la mayoría de estos han estado cayendo sobre el cuerpo de Herrera que mañana en la mañana no te quiero decir como se va a sentir con unas aspirinas estás aquí en la contienda no duelen los golpes sino al otro día después de que te enfrias cuidado que vienen los dolores de los golpes un ataque que se va a ir Herrera buen final por poco si a la lona del sol ahora si se termina esta pelea se dan las manos se saluda con las esquinas y aquí saludazo pero tenemos que esperar a ver quién es el ganador regresamos en breve aquí en Estrella TV gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I asked if any changes or anything for us, and they're saying we're Gracias. 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 ¿Cómo está? ¡Una noche estelar de boxeo estelar aquí por estrella TV! ¡Obviamente un saludo a todos los catrajos, a los nicas. En fin a toda la familia latina que vive aquí los EEUU. Estamos transmitiendo por primera vez a través de estrella TV Highway! Tenemos una noche espectacular Daniel. Claro que sí David. Jaime, la verdad que es una gran cartelera el día de hoy, hoy estará peleando Diego. De la Hoya, la verdad que es su primera pelea por el título. Y la segunda pelea a 10 rounds, así que llegó una pelea muy difícil contra Estrella Ruiz. Creo que esta pelea va a sacar chismas porque Ruiz por estadísticas se ve que tiene la experiencia pero Diego de la Olla tiene la sangre de boxeador, tiene la sangre que... La dinastía de Oscar de la Olla, claro. Claro, cómo no, de la familia. Bueno, vamos con Janis Villagrán que tiene precisamente a uno de los peleadores de esta noche, a Chimpa González. Vamos a ver qué tiene que decirnos Janis, Janis, adelante. Así es, chicos, aquí me encuentro con Cristian González, quien se está enfrentando esta noche a Luis Lizárraga. Cristian, te estás enfrentando a un boxeador que lleva tres peleas perdidas consecutivas. ¿Consideras esto una ventaja para ti? No, claro que no. Sé que viene bien preparado y sé que va a ser una buena pelea. Y bueno, tu última pelea la ganaste. ¿Vas a usar la misma técnica para ganar también esta? Pues claro que sí. Cosas que fallamos en la última pelea, las fuimos a practicar en el gimnasio y pues ponerla en práctica, ahora ahora sí. Y bueno, ¿qué sientes en estos momentos por tu contrincante? ¿Odio? ¿Qué es lo que pasa? No, no, es un deporte. Nada, nada, nada contra él. Es un deporte y pues a ver, a pelear ahora. Bueno, Cristian, pues a pelear con mucho coraje. Ahora regreso allá con ustedes. Gracias, Janice. Veamos exactamente qué es lo que ha traído hasta este momento aquí a Cristian, el chimpa González. ¿Lo quieren conocer? Sí, cómo no. Adelante. Veamos. Mi nombre es Cristian González, tengo 19 años y me dicen el chimpa. Un día con mi hermano es un día con mucho, mucho trabajo, es un día muy largo. Siempre anda conmigo, cuando peleo, ahí está en mi esquina. Mi hermano como un boxeador, no nomás porque sea mi hermano, pero por boxísticamente se me hace un peor muy bueno, se me hace muy pensante arriba del ring, muy inteligente. Cuando veo pelear a Cristian, claro, el nervio siempre va a estar ahí. Cualquier golpe que él le dar es como si me lo dieran a mí. Yo quiero a mi hermano mucho porque me trata muy bien, me cuida y me protege por todo. Bueno, y ahora vamos con Claudia la coqueta González, nada que ver con el chimpa González, quien tiene, miren, ahí a Oscar de la Olla. ¡Wow! ¡El campeón! Oscar de la Olla, espero que me estén escuchando claramente porque sí es el señor Oscar de la Olla. Dos preguntas le tengo porque ya tendremos oportunidad de platicar más. La primera, después de todo lo que ha pasado y que hoy, Golden, 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 Golden by Promotions es una de las sorpresas más importantes de Rusia. Dime, ¿cuándo fue la primera vez que esta idea llegó a tu cabeza después de todos estos años? Fíjate que en el año 2002 se me ocurrió de empezar Golden Golden, 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 porque en ese tiempo yo ya estaba pensando qué es lo que voy a hacer después del boxeo cuando yo me retire. Entonces yo quería ser promotor para ayudar a los boxeadores, para darles una oportunidad, la oportunidad que me dieron a mí cuando yo era jovencito. Así que ya después de más de 15 años estamos aquí haciéndoles una realidad, los sueños a esos jovencitos locales aquí de Los Ángeles. Sí, claro que sí. Ahora, dime cosa, hoy está tu primo. Me imagino que en algún momento toda tu familia estaba con los nervios de punta cuando tú estabas en el ring. Ahora, ¿qué te pasa con tu primo que está en contra de un peleador que veo que tiene 32 peleas ganadas y de ellas 21 son por knockout? ¿Cómo lo ves tú como primo, más allá de ser un experto dentro de la industria? No, pues fíjate que es una prueba bien difícil, fuerte. Obviamente Diego de la Hoya es un peleador fuerte, con mucha experiencia amateur, creemos en él y además tiene la sangre de la Hoya, tiene ese coraje, tiene ese talento. Vamos a estar obviamente con los dedos cruzados porque el contrincante es fuerte, con mucha experiencia, rapidez, ha estado peleando con campeones mundiales, así que tiene esos méritos para dar una buena pelea y así que estamos al pendiente, vamos a estar obviamente preocupados, pero sabemos que Diego de la Hoya es un peleador que puede llegar muy lejos. Bueno, pero aquí estamos todos esperando buenas peleas, así que vamos con más, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a Oscar de la Hoya, el fundador, presidente y dueño de Golden Boy Promotions, pero vamos a ver qué tenemos aquí en nuestra pelea a continuación. Sí, Cristian González tiene 19 años, mide 5.8 de estatura, 131 libras y 70 pulgadas de alcance. Luis Lizárraga tiene 22 años, 5.8 de estatura, 131 libras y media y 71 pulgadas de alcance, un poquito más de ventaja tiene aquí Lizárraga. Ahora vamos con Joe Martínez, quien nos tiene la presentación oficial para esta pelea. Y ahora, damos y cabellos, esta pelea está pactada por César Saltos, peso ligero. Los tres jueces por ese combate, Carla Kays, Ray Corona y Max DeLuca, y encargado del ring, referee Sharon Sanz. Presentaron primero la esquina roja, con los pantalones rojo con azul y un peso de 131 libras y medias, con un récord, 5 victorias, 5 derrotas, 1 empate y 2 ganadas por nocaut, desde Mérida, Yucatán, México, presentando Luis Lizárraga Jr. Es oponente en la esquina azul, con los pantalones negros con amarillo y un peso de 131 libras, con un récord perfecto de 10 victorias, 0 derrotas y 9 ganadas por nocaut, presentando el invicto de Buenapark, California, Cristian Chimbo González. Chimbo, 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 Chimbo. Keep the punches up. Protect yourself at all times. Obey my commands at all times. ., touch your gloves. Come out at the bell thank you. Chispa, 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 Chispa. Chispa, Chispa. Chispa, Chispa, Chispa. Chispa, Chispa, Chispa. Chispa, 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 Chispa. campeón mundial, así que es una familia de boxeadores y es un boxeador que pega muy duro no hay que perderlo de vista porque es un buen prospecto que tiene Golden Boy, donde aquí vemos que a Lizárraga pues le están lloviendo golpes abajo, esos golpes en la boca del estómago, generalmente suelen doler mucho, especialmente con alguien que tuvo problemas para dar el peso pero te quitan el hambre, ¿no? Sí, claro que sí quitan el hambre, pero yo creo que Chimpa González sabe que tiene problemas, tuvo problemas para el peso y yo creo que va a empezar a trabajar golpes al cuerpo empezar poco a poco a minar la condición y pues el knockout va a llegar solo, no hay que buscarlo, sino el knockout llega solo y es lo que ha hecho Chimpa González al noquear a 7 oponentes en el primer round. Ahí Lizárraga parecía que quería bailar con él Lizárraga va a hacer lo imposible para sobrevivir la pelea pero vamos a ver si lo que le pasó en el empezaje pues lo va a desgastar, creo que pues le va a cobrar factura a eso que sufrió por no dar el peso y poco a poco pues se va a ir desgastando, donde Chimpa vemos que poco a poco está buscando golpes al cuerpo, minar la condición de Lizárraga. Buen gancho arriba por parte del Chimpa González, seguido por un uppercut buscando la distancia Lizárraga lo que le favorece boxear, no intercambiar con González González mira, estrellando, buscándolo buscando ese gancho de izquierda que tiene poderoso, al cuerpo conecta muy bien, ese ganchito que tira izquierda, le da vuelta muy bien y es potente ese golpe que tiene el Chimpa González. Primeros tres minutos van a llegar a su fin aquí en el Teatro Velasco entre González y Lizárraga vamos con Claudia quien nos tiene una entrevista muy interesante bueno parece que tenemos problemas por el momento pero en breve vamos con Claudia creo que todo el mundo va a estar muy interesado en ver con quién estaba mientras vemos aquí a Lizárraga en su esquina recibiendo las instrucciones respirando profundo al Chimpa, ¿por qué le dicen Chimpa? ahora sí vamos con Claudia Chimpa la bola bueno señores ahora estamos aquí con la pregunta que todos tenemos es ¿eres fan del pugilismo o solamente tienes muchos amigos que se dedican a ello por eso vienes al Argüende? pues todo es lo mismo no sé qué fue primero pero sí soy muy fan me encanta el box me encanta la disciplina del box tengo muchos amigos de box y me encanta estar aquí dime una cosa tienes algún boxeador que el día de hoy apoyes con hueso colorado alguien creo que está la verdad es que no me sé los nombres de hoy porque vengo de trabajar como podrás ver este no es el maquillaje que yo uso y vengo corriendo pero quise llegar a apoyar entonces no me sé creo que va a estar el sobrino de Diego Diego de la olla gracias a él le vamos por su obvio bueno vamos ya con los chicos que están a un ladito del ring para que nos sigan platicando todo lo que está sucediendo allá gracias que al contrario a ti gracias gracias Claudia gracias que le encanta el box a Kate a mí también me gustaría el box un box exprim con ella no claro que sí le hemos visto muchas ocasiones aquí apoyando las peleas de Golden Boy en Teatro Velasco tercera pelea que he visto aquí a Kate Castillo en peleas de Golden Boy en Teatro Velasco y pues le encanta el boxeo y pues vamos a ver viene a apoyar a Diego de la olla que como decíamos la sangre trae la sangre en las venas de boxeo y es que aquí los campeones del mañana se forjan se forjan aquí en estas peleas que tiene Golden Boy Promotion Chimpa González la verdad que está atacando muy fuerte ahora Lizárraga poco a poco está desgastando la condición de Lizárraga ha conectado golpes muy fuertes al cuerpo vemos como Torino en el golpe mira ganchito de mano izquierda duro abajo le está doliendo ese golpeo al cuerpo a Lizárraga no sé si pueda mantenerse de pie en este asalto porque cada vez que se extremecen esos golpes del Chimpa González abajo le duelen mucho empieza las rodillas empiezan a temblar un poco claro que sí y creo que González ya se da cuenta de que está haciendo daño con la izquierda al gancho al hígado que es con la que se castiga al hígado con la mano izquierda al cuerpo y la derecha fíjate cómo busca también el upper ese ganchito de izquierda tremendo gancho de izquierda por parte del Chimpa González se acabó no sé si se va a poder remover de eso Lizárraga está muy mal creo que no va más se ve tronado dependiendo de lo que diga Sharon Sanz pero no la esquina de González entra al cuadrilátero y dice no más no más los ojos de Lizárraga lo dicen todo estaban perdidos sí la verdad que excelente el ganchito de mano izquierda que lanzó a la mandíbula y pues cayó de bruces aquí a un ladito de nosotros donde estamos aquí en la esquina y bien por la esquina porque el referee iba a dejar que continuara la pelea y la esquina pues hizo bien el detenido el combate porque estaba muy lastimado la verdad en protección a su muchacho está bien y fíjate el referee iba a dejar que continuara peleando pero iba a ser rematado por vamos a ir a la repetición en lugar de hacer eso hubiera tenido que tirar la toalla sí claro para que se diera cuenta exactamente Jaime viste ese gancho a la mandíbula criminal el gancho de izquierda que tiró ahí el chimpa ya lo tenía bien medido y miren de arriba para arriba neto en la quijada y cayó sin nada que hacer exactamente Jaime tú mismo lo dijiste lo tenía medido desde el primer round empezó a soltar ese ganchito de izquierda a la mandíbula a la cabeza y pues aquí solamente unos cuantos segundos del segundo round y ahí lo conectó precisamente aquí no estamos comentando aquí cayó y todavía se ve Lizárraga perdido como diciendo no se acaba de enterar qué es lo que sucedió tan rápido ese trancazote que llevó sí fíjate ya lleva 11 peleas el chimpa González y pues las 11 han sido 10 por knockout tiene una pegada espectacular no definitivamente sabe todo el mundo que tiene pólvora en esos guantes el chimpa González que sigue sonriendo mientras Lizárraga trata de recuperarse y más o menos saber dónde está ¿no? sí ubicarse si estará aquí en estoy en un ring pero en qué parte del mundo no sabes si está en Los Ángeles si está en Chicago si está en dónde en Mérida, Yucatán vamos a hacer una pausa amigos y regresamos con más boxeo estelar aquí en las pantallas de Estrella TV gracias por estar con nosotros aquí en este debut esta noche ¿cómo va? ¿todo bien? Ey, si y'all want some chorizo make sure y'all eat carmanita chorizo shout out to the priest shout out Dr. Zoriac Kelly Defythe at the building ¡Gracias! Shout out to Roy Pitbull ¡Suscríbete al canal! 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 Felicidades. 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 alguna pelea, ¿consideras esto a favor o en contra para ti? Para mí es bueno que invito porque también estoy y voy a seguir porque yo trabajé muy bien para eso y que Dios sabe que trabajo duro y siempre va a mi bendición porque Dios sabe que como trabajo, mi familia, todo está junto conmigo y la fuerza de aquí, de mi familia aquí de Brasil, todo, me apoyando, más una victoria. ¿Y cómo comienzas esta pelea con mucha velocidad o cuál es la clave de esta pelea? No, yo voy a hacer mis juegos, mis juegos, boxear, agresivo y como Dios manda a mí pelear, como mi esquina, mi profe, mi meni, me está ayudando ahí para seguir peleando bien. Bueno y esta noche te enfrentas a un mexicano, ¿qué es cierto de pelear con un mexicano, México contra Brasil? Sí, sí, esto es todo latino, pero así, así es, es boxeo, boxeo, siempre tienen que pelear con latino, europeo, así, así es. Bueno Eberton, pues muchísima suerte esta noche, pero bueno, queremos conocer un poquito más de tu vida, cuéntanos algo, algo de a ti, una biografía. Sí, es que soy lutador, soy muy... Bueno, tenemos, mira, para ver lo mejor vamos a ver una historia que han preparado, así que vamos a ver allá con mis compañeros qué tienen preparado aquí de Eberton. Mi nombre es Eberton de Santos López, conocido en boxeo como Chicharito. Mi familia vive todo ahí en Zabado Bahía, mi padre, mi mamá, mi novia, mi familia es mi fortaleza. Cuando lo vi, me impresionó, desde la primera vez que lo vi entrenar y sobre todo boxear. Manny es mi profe, mi coach, como un padre para mí, por él, yo estoy acá, por él, existe todo esto que está pasando con mi vida. Mi mamá es todo, es la vida, es lo sinónimo de la grandeza. Mi papá tiene otra familia. Me lo ha mencionado muy pocas veces, sé que su papá ya está y que tiene una relación estable con él, pero realmente su familia, su familia, todo su amor, todo su cariño se lo debe a su madre y a su novia. Que tengas no solamente esta noche, sino en un futuro que los triunfos sigan viniendo hasta no llegar al objetivo que es llegar a ser campeón mundial. Hoy voy a subir en el ring con las ganas que tengo y con las ganas que ustedes, su energía positiva y que vamos a salir vencedor más una vez y tú vas a ver mi victoria. Muchas gracias a mi familia, a mi madre, de corazón. Señores, miren a quién tenemos aquí presente también, a George López presenciando estas peleas aquí en el Teatro Velasco. Grandes sorpresas, grandes personalidades visitan el día de hoy este foro para satisfacción de todo el público de Estrella TV. George López, una de las estrellas más grandes y queridas de la comedia. Así es, tú sabes de eso, ¿no? Admirable. Señores, tenemos más para saber quiénes son estos boxeadores de esta noche. Veamos a continuación. Bueno, ya tenemos a uno de los protagonistas de nuestra próxima pelea en el cuatrilátero esperando, ya que suene esa campana, lo que se ha de sentir, especialmente para alguien como Everton López, que tiene que tres peleas nada más. Los nervios todavía persisten. Pero recuerda que tiene más de 240 peleas ganadas amateur. Ha ido a dos Olimpiadas, 2008 y 2012, así que es una gran experiencia, ha sido campeón mundial amateur, medallista de bronce en Juegos Panamericanos, en fin, una gran carrera amateur. A ver si no pone a bailar zamba el mexicano. Ah, bueno, eso vamos a tener que verlo. O nuestro mexicano lo pone a bailar el jarabe tapatío. Tenemos a un regio montano ahí en pantalla, vamos con Joe Martínez. Haciendo por ocho asaltos en el peso, súper ligero, México contra Brasil, invicto contra invicto. Los tres jueces por este combate, Carla Caez, Ray Corona y Max De Luca. Y encargado del ring, el referee por este combate, Zach Young. Presentando primero la esquina roja, con los patrocinios plateado con purpura y un peso de 136 libras. Con un récord, 13 victorias, con cero derrotas y ocho victorias por nocaut, desde Nuevo León, México. Presentando el invicto, Omar Tienda. Y sobre de la esquina azul, con los pantalones de azul y blanco, con verde y un peso igual, 136 libras. Su récord, perfecto con tres victorias. Cero derrotas, una victoria por nocaut de Salvador, Brasil. Presentando, invicto Everton López. Bueno, listos ya para la pelea semi-estelar de la noche, aquí en Boxeo Estelar por Estrella TV. Las peleas traídas también a ustedes por Golden Boy Promotions, que empezó con esta serie que se llamaba el L.A. Fight Club. Sí, ahora con Boxeo Estelar y ya sonó la campana, Jaime. Y así es, desde el principio sale el zurdo, el brasileño tratando de presionar a Omar Tienda, el regio montano, que ahora entrena en Tijuana, junto con, bueno, bajo el tutelaje de Eric el Terrible Morales. Vamos a ver qué le ha enseñado el gran campeón de allá de la zona norte de México. Pues por lo menos que atienda la tienda, ¿verdad? El que tenga tienda, que la atienda. Así es, ese es el apellido de Omar Tienda, que está aquí vestido de pantaloncillo, pues plateado con morado. Y pues debe de tener algo bueno, porque al haber sido entrenado por Eric Morales, pues es un boxeador que ha sido campeón mundial. Pero tiene enfrente a Everton López, este brasileño que ha ido a dos olimpiadas, ha sido campeón mundial amateur. En fin, más de 250 peleas amateur, ya es como un profesional, aunque lleva tres peleas y Omar Tienda lleva trece, es una gran diferencia ahí. Eso sí, saber que tienes ese, esa base en recto de izquierda por parte de López. La escuela amateur siempre te deja mucho, especialmente cuando eres boxeador, lo sabes emplear muy bien. Generalmente el problema que tiene un boxeador amateur al convertirse en profesional es sentarse en los golpes, no para que tengan más fuerza. Sí, porque muchas veces se acostumbra a pelear amateur, a hacer nada más puntos a medida al rival y solamente pelear tres rounds. Pero aquí vemos que abanicó muy recio con ese mano izquierda, que es la zurda que tiene López, potente, la resistió ahí Tienda. Tienda que está invicto, imagino que debe tener también una buena carrera amateur. Pero sabe con quién está enfrentando, está enfrentando a un boxeador que aunque con muchas peleas amateur, es como si fuera un profesional. Pero Tienda come cabrito y machaca y eso lo hace ser más fuerte. Sí, Tienda debe ser mexicano y como todo mexicano, pues nunca se raja, siempre está ahí. Y creo que pues hasta el momento está dominando la contienda López. Vemos como Alberto López, el brasileño, se maneja bien la mano izquierda y cuando tiene oportunidad la suelta ya sea embolado o recta. Los golpes se ven fuertes por parte de López. Tienda nada más, cauteloso hasta el momento. Ahí un resbalón. Zac Young dice no, no fue caída. Está decidido Jaime, vemos que este brasileño está decidido a buscar el knockout, va para adelante, sigue poniendo presión. Y vamos a ver si demuestra pues tanta carrera amateur que tuvo, tiene que demostrarlo aquí en Líbaldín. Leve choque de cabezas, como suele suceder entre derecho y zurdo. Buena mano izquierda ahí. Suéltalo, suéltalo. Justo a la cara de Omar Tienda. Le va a tener que emplear una nueva táctica del segundo round en adelante porque en lo que va de esta pelea, en los primeros tres minutos, verdaderamente que no ha enseñado mucho. Y le ha dado, como que no fue caída. No tocó el guante en la lona porque estuvo a punto. Pero de que le caló, le caló. Sí. La verdad que Tienda soltó una derecha larga, la conectó bien. Y pues como es guardia zurda que tiene Everton López, tiene que castigar la mano izquierda para soltar la recta y viceversa de Tienda. Es lo que hizo ahí, soltar la mano derecha recta. Se llevó la sorpresa. Ahí vemos cómo tratan de despertar al boxeador. Y vamos con Claudia que nos tiene a otra invitada. 20 de septiembre, así que por favor estén atentos. ¿Hay algo que nos quieras adelantar, algo que nos puedas decir, algo que nos puedas chismear antes de que inicie la moción? Ok, hay mucha emoción, más emoción que nunca. Hay mucha realidad, hay muchos problemas y muchos problemas reales de cada una. ¿Quién es la más peleona? Dime desde ahorita. Me parece que yo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias por venir a representar a los latinos en un evento 100% latino en donde hay mucho talento. Y agradecemos que te hayas dado el tiempo de venir a apoyarlos. Estoy súper feliz de que Estrecha TV esté realmente apoyando al Golden Boy porque realmente estas peleas son increíbles y todo el mundo quiere venir a verlas. Así que Estrecha TV esté aquí es una felicidad. Y es muy divertido además, no se lo pierdan. Vámonos al otro lado con los chicos. Ya en el segundo asalto. Gracias. Pues yo creo que estas muchachas de Rica, Famosa y Latina vienen a entrenarse aquí. Y ahora sí, vuelve, ahora sí, a la lona. López parecía que en el primer round iba a tocar lona. Ahora sí, no fue cuestión de que si sí o no. Bien sentado quedó ahí en el entarimado. Y ahora Omar Tienda se va a ir encima de él. Sí, de eso estábamos hablando en el primer round, que es muy bueno para boxeador mater, pero el profesional es muy diferente. Aquí usan guantes más chiquitos de 8 onzas, los golpes son más duros. Y también los rounds son más, aquí están peleando 6 rounds. Ya lo dijo la voz de la experiencia, Daniel. ¿Tú qué sabes de esto, hombre? Sí, la verdad que sí. Y como decía, la derecha le hace daño al boxeador izquierdo. Es lo que está haciendo Omar Tienda. Soltar la mano derecha recta al boxeador zurdo que es Omar López. Pero López aquí también está tratando de soltar la mano izquierda recta. Por si tenía duda, ya le sentó otro. Sí, automáticamente ya el round es para Omar Tienda, pero... Al menos de que haga algo López espectacular de aquí al final. Pero Tienda como que lo está cazando, está viendo por dónde puede meter esa mano derecha. Que ya en dos ocasiones ha hecho titubear a López. Ya vimos lo que le enseñó Erick Morales. Esa mano derecha recta frente a este zurdo que está muy atrabancado de Berto López. Este brasileño como que tiene mucha fuerza y se fía en eso. En el boxeo es mejor la pegada, la rapidez y no la fortaleza, sino ir al frente a tirar golpes. Pero le heredó lo terrible. Sacó lo terrible del terrible Morales. Ahí Omar Tienda vemos cómo sigue lanzando al cuerpo la mano. Y ve, de dos manos, volado. Y pues López trata de bloquear a los golpes a como pueda. Se cierra bien la guardia. Hace movimientos ahí de piernas. Pero una, otra vez, con la mano derecha abajo. Por ahí le puede entrar la derecha. Cuidado de Omar Tienda. Tienda con 13 victorias. Ocho de ellas por knockout. Ya el poder, ya lo sintió Everton López en dos ocasiones. Una pensábamos que había caído, pero ni siquiera el guante rozó el entarimado. Y en el segundo round, aquí sí, se visitó la lona. Y está, cada vez que saca la mano izquierda, Everton López se deja muy descubierto. Ahí podría venir una mano derecha por encima de esa mano izquierda por parte de Omar Tienda. Para no solo estremecerlo, pero quizás terminar con todo. Ahí mantiene las cuerdas. Sí, creo que ya se ha dado cuenta Omar Tienda de esa mano izquierda que tú mencionas, Jaime. Cuando la suelta va a la baja y ahí lo conecta a la derecha. Y le conviene estar ahí pegadito como está, bajándose al 2x2 contra López. ¡Ah, en tiempo! ¡A la cabana! ¿Tiene el knockdown? ¿Tiene el knockdown? Sí. ¿Tiene el knockdown, ¿no? Sí. Agárramelo con los dos lados, con la mano, con todo el tiempo para que no te quedes con. ¿Vale? Se va bien parado. ¿OK? ¿Sí? Tiene el knockdown. ¿No pasa nada? ¿No la caja? ¿Vale? Cerradito, cerradito. No me regales los baos. Dale agua, ahora sí. ¿Sí? Otros actores, Enrique Castillo, Enrique Castillo. Enrique Castillo. Ya en acción de este tercer asalto de esta pelea entre Omar Tienda y López, Everton López. El dos veces olímpico brasileño que hasta el momento se ha visto superado, tal vez por el poder, la experiencia ahora en su decimocuarta pelea como profesional de Omar Tienda. Ahora sí está recibiendo los golpes que pensábamos iba a empezar a tirar desde el principio, López sin embargo ha sido la fortaleza, quizás la sabiduría, lo que ha aprendido con Erick el Terrible, Morales, Omar Tienda, de Monterrey, Nuevo León que ha sacado la mejor parte. Fíjame también la experiencia en terreno profesional, lleva 13 peleas para tres de que tiene Everton López, solamente tiene un knockout de tres peleas ganadas y pues aquí no tiene mucho que ver el terreno amateur, sino aquí el que tiene más agallas porque aquí, acuérdate, el vendaje es muy diferente, los guantes son más chiquitos y pues los rounds son más. Aquí no hay protección, no hay careta, así que los golpes son más duros. Especialmente cuando no hay careta, estás acostumbrado, básicamente como que si estuvieras haciendo sparring, ya cuando te empiezan a pegar y esos golpes verdaderamente que duelen, todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan en la boca, decía Mike Tyson. Sí, la verdad que sí, y Tienda hace buen trabajo, mira como se faja, la guarda la tiene bien cerrada también, tira bien su mano izquierda, mantener la distancia a Everton López, y Everton López cuando lanza sus golpes se avienta, se avienta con golpes de mucho poder y pues eso le puede restar energía también. Y con las manos relativamente bajas, especialmente para un boxeador amateur, me llama un poco la atención, ahí cuando siempre que entra con esa mano izquierda, ahí es donde le llega la mano derecha por parte de Tienda, lo mandó ya a la lona una vez, y yo no estaría muy sorprendido si esa mano derecha sería lo que sea el golpe fatídico en contra de López. Sí, suelta a la izquierda, se expone, mira como la baja, y pues aprovecha bien ahí Tienda, y Tienda no lanza golpes, sino espera el momento que tire ahí, que se equivoque López para poder contragolpearla, ahí como ahí lanzó en volada la mano derecha, lanza al cuerpo, pero tiene que esperar como ahí, espera el momento que tire los golpes ahí López para poder contragolpearla. Tienda con ganas poniendo en contra de las cuerdas a López, que tira y responde con golpes al cuerpo, el 1-2, bien conectado por el brasileño. Ahí respondió bien ahí López, el 1-2 usando la rapidez, pero creo que hasta el momento tiene que estar haciendo buena pelea. Y los dos dando mucho de City aquí, apenas en el tercer asalto de esta gran pelea en el Velasco Tiro. ¡Gracias! 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 Y vamos a entrar al cuarto giro de esta pelea pactada, a ocho asaltos en peso súper ligero. Dos invictos. Everton López Contra Omar Tienda 1 con 3 y 0 el brasileño Y el mexicano con 3 y 0 8 knockouts Solo 1 knockout en 3 victorias Para el brasileño Quien ya visitó la lona una vez en el segundo asalto Ahora vemos a Everton López Que salió para atrás en plan de retroceso Al principio estaba atacando Poniendo presión pero vemos ahora como Va para atrás por piernas Y quiere contragolpear pero está cometiendo un error Cuando lanza a López vemos donde tiene las manos Las tiene abajo, yo creo que confía en su rapidez Ahí en un rebarón no hay nada Y es un Defecto que tienen todos los boxeadores Amateros que como son rápidos Llegan a profesional pero bajan las manos Ahí como lo tiene Everton López Confía en su trayectoria olímpica Pero cuidado porque aquí Everton López está bien precavido Y esperando conectar esa mano a esa recta Ahí lo agarra como que así fuera Candado de lucha libre López Al mexicano Los tiene que separar El árbitro El encargado de esto Bonito uno es que lanzó a Everton López Lo ha lanzado varias ocasiones Y como que le pareció Viene en el ejemazo porque lo ha conectado Las meras orejas se las va a hinchar Le dejó las orejas como coliflor Mira ahí este como Everton López abraza Cada vez que ahora ve cerquita El tú por tú a tienda Pues lo abraza pero No deja de lanzar golpes Ahí va a tienda Vemos como se Pues trata En corto vemos que no le comien Ahí la pelea de Everton López Por eso lo está marrando Difícil Ajustarse Rápidamente Cuando Vienes un peleador Que Te puede sacudir Las telarañas Rápidamente Como lo hizo Tienda en el segundo asalto Cada vez que entra Tal vez con un poco más de cautel Ahora Everton López Y también Jaime Es difícil pues acoplarse Un estilo Una guardia derecha Contra un zurdo Muchas veces chocan las cabezas Se pisan Y ya hubo un choque de cabeza En esta pelea O se pisan o se chocan las rodillas Y pues muchas veces No se acomodan El primero que se descifre Pues es el que se va a acomodar Primeramente en la pelea También No solo Ha hecho Boxeo amateur Boxeo profesional Pero Omar López También tiene peleas En las artes marciales Artes marciales mixtas Artes marciales mixtas Así que cuidado con una patada Aunque aquí no cuenta No y pues al pelear En ese terreno También actes marciales mixtas Debe tener mucha resistencia Ahí Omar Tienda Y vemos que si la ha tenido Porque ha conectado Fuertes manos izquierdas También López Principalmente los rectos Y los ha resistido bien Omar Tienda Cuidado con los pies Se va a acabar Vamos a llegar A la mitad De esta pelea Buen combate Aquí entre mexicanos Y brasileños Tiene el tiempo ¿Por qué te vas a tirar? Ya, andas muy bien de condición. ¿Por qué te vas a quedar con que, uy, yo me la tirado? ¿Ok? Abre el ritmo, ¿ok? Abre con el h izquierdo y metes el recto abajo, ¿ok? Vamos, tú puedes ir el ritmo y vamos a la foto que tienes más, que tienes más golpes. ¿Ok? ¿Puedes o no puedes? ¿Sí? Bueno entonces, ¿ok? Gracias por estar con nosotros aquí en Boxeo Estelar por Estrella TV. Junto a David Villalpando, el campeón Daniel Ponce de León y un servidor Jaime Mota. Entramos en el quinto asalto de esta pelea pactada a ocho en peso súper ligero entre Everton López de Brasil y el mexicano Omar Tienda. Y López tiene un parentesco bastante, bastante similar en cómo se ve y cómo pelea también zurdo a Ericsland y Lara, el cubano. Sí, que también es el olímpico y campeón mundial. Lo lleva rápido gol de en boy a Everton López. Debutó en febrero 27 de este mismo año. Es su cuarta pelea. Es su segunda pelea aquí en el Teatro del Alto. Y pues, como decíamos, invinto. Su última pelea fue en Brasil. Y pues, fue donde ganó por knockout. Las dos peleas que he hecho aquí ganó por edición. Y pues, vamos a ver aquí. Parece Tienda que está ya aguantando la distancia. Y la pelea pareja hasta el momento. Uno de los dos va a tener que hacer un poco más para persuadir a los jueces. Y es que esto se va a los ocho asaltos para ver exactamente quién de los dos sale con la mano en alto. Porque hasta el momento empieza a dominar uno. Luego, por el resto del round, domina el otro. Lo que quizás está favoreciendo hasta el momento al mexicano. Uno a Tienda es que ya envió una vez a la lona a López. Sí. Y en las tarjetas eso tiene que contar. Sí, Jamiro. Yo lo tengo ganando por un punto a Everton López. 27 a 28. Por un punto. O sea, están muy parejos. Como dices tú, no se han descifrado todavía. Y pues, tienen que los dos hacer un cambio para que, pues, cambie, cambie. De la vuelta a la pelea. Se enredan ahí como se enreda el surdo. Cuando está tirando esos golpes con la mano izquierda Everton López, pierde el balance. Esa vez quedó con la rodilla en la lona. Es que no lo mide. Lo suelta con mucho poder. Y muchas veces lo falla y se va a dar de banda con ese golpe de mano izquierda. A lo mejor quería rezar, ¿no? Para que le vea. Para que le den. Otra vez la mano derecha. Ese recto del que habíamos hablado. Se queda corto. El recto de izquierda Everton López. El contragolpe del mexicano Neto al mentón. No tan potente, pero lo manda a la lona. Está sentido, está sentido aquí Everton López. Lo conectó muy fuerte. Fue como el voladito de mano derecha. Es la segunda que le da la lona en el segundo round. Ahora en el quinto round. Y está decidido Martín D'Avizcán notado. Tiene que amarrar Everton López. No le gusta cómo van las cosas hasta el momento en este round. Ahora lo persigue Tienda. El Regio Montano al acecho. Ahora un resbalón. Y ahí también con la rodilla en el entarimado. Omar Tienda se levanta rápido. Buscando allí a Everton López. Es que está emocionado. Otra vez recibe la mano derecha. Lo que estamos diciendo, Jaime. Uno y los dos tienen que darle la vuelta a la pelea. Porque está muy pareja. Y lo ha hecho Omar Tienda con esa mano derecha potente. Así que Tienda ya con leve ventaja. Tienda en tiempo. ¡Emocionante el round! Got the knockdown? All right. One step back. Got the knockdown for it? Got it. Got the knockdown for it? Got the knockdown? Got it. Got it. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Es el último. Para usarla con las amigas. Ah. O sea que vinieron a tomar clases el día de hoy aquí. Aquí estamos con unas leccioncillas pequeñas. Yo las tengo privadas, obviamente. A mí Oscar me las da privadamente las lecciones. Pero unas lecciones pequeñas para aplicarlas después de Enrica Famosa. ¿Ah, sí? ¿Qué te ha dicho Oscar de la Olla? ¿Te ha enseñado algún óper, algún movimiento? Dice quién está más enamorado de mí que yo de él. ¡Guau! ¿Y a quién se van a moquetear entre las dos allá en Enrica Famosa Latina? No, 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 a nadie. Venimos a ver la pelea de boxe. Está increíble y apoyar a Oscar de la Olla y apoyar a los nuevos talentos hispanos. Muchas gracias, muchachas. Regresamos con Jaime y con Daniel. Gracias, David. Y sí, aquí todo el mundo viene a ver a los nuevos talentos. Último asalto aquí de esta pelea entre Omar López y Omar Tienda. Esperando también el plato fuerte que es Diego de la Olla contra Jesús Estrella Ruiz. A continuación después de esto. Mira, Jaime, cómo Omar Tienda se va al ataque rápidamente. Lanzar golpes, todo tipo de golpes. Es el último round y pues el que amarra es Everton López. Ahí mira cómo lucha, forcejea. Y pues no se diga a ti, Omar Tienda. Es una pelea muy enredada. Creo que, como dice tú, el referee tiene que llamar la atención a los dos. Porque están haciendo una pelea pues que estilo callejero, ¿no? Sí, la técnica no ha lucido mucho esta noche. Ha sido más forcejeo. A ver quién pega más fuerte. Yo creo que Everton López no ha demostrado por qué ha sido campeón mundial amateur, por qué ha jugado dos veces a las olimpiadas. No, no se le ve el estilo pues olímpico, un estilo fino, como decíamos. Y Santelara es un boxeador fino que sabe moverse bien y sabe hacer puntos, pegar golpes limpios. Y aquí pues se ha visto una pelea de golpes, pero también mucho más lucha. Estos dos golpes, tal vez los hubieran podido poner en la calle y hubieran peleado igual. Igual, yo creo que están así nada más que aquí, que es que reglas y guantes. Otra vez ahí forcejeando, luchando. Una pelea de fuerza al tú por tú. Mira, mucho abrazo. Y pues no ha habido muchos golpes de poder. Los golpes de poder los ha conectado Tienda que manda a la dana en dos ocasiones aquí a Everton López. Ya los dos se ven cansados, tirando nada más, un golpe a la vez, tratando de conectar López con esa surga, tratando de mandar a la lona ahí a Tienda. Uy, ahora sí la conecta bien, recta. Y solo es el, tú lo has dicho Daniel, el 1-2 por parte de López, parece que es la única combinación que sabe. Sí, y los uppers que estuvo conectando en el sexto run ya no los ha tirado, fíjate. Solamente ahí, se avienta volados, se avienta golpes sin ton y son, solamente sin rumbo. A ver si le logra conectar y a luchar otra vez. Y otra vez forcejeo, empujón. Mira, volado, amarro brazo, lo empuja. En fin, creo que el referee está faltando ahí, para llamar la atención. Sí, definitivamente no vino a tratar de decirles a los boxeadores que tengan una pelea limpia. Se ha mantenido al margen. Ahora sí. Y los dos están haciendo la pelea enredada, no es más Everton López, sino también no martiendo. Pero faltando ya 45 segundos en una pelea, me parece que demasiado tarde, no van a cambiar ninguno de los dos su estilo. Yo creo que Jaime nos quedó a ver mucho a deber Everton López. Porque hablábamos muy bien de él, de sus olimpiadas, de sus campeonatos mundiales amateur. Y pues aquí nos está demostrando esa experiencia. Ahora vamos a ver si en la primera parte de la pelea pudo hacer suficiente Omar Tienda con esos dos knockdowns. O si López, por el hecho de que ha sido más agresivo, gane el resto de los rounds. Ya veremos porque esta pelea está llegando a su fin. Y vamos a tener que escuchar nada más qué deciden los jueces. Y bueno, vamos a regresar para conocer al ganador de esta pelea. En un par de minutos ya volvemos. ¡Suscríbete al ganador de esta pelea! ¡Suscríbete al ganador de esta pelea! ¡Suscríbete al ganador de esta pelea! Vamos a tomar un punto por la parte de 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 abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 que tal vez Diego de la Hoya por ser la primera pelea en 10 asaltos y es demasiado para él y un rival como ninguno que ha tenido enfrente la verdad que Jesús Ruiz es un boxeador muy difícil es una prueba muy difícil que tiene aquí enfrente de Diego de la Hoya por estadísticas lleva la pelea de ganar Jesús Ruiz porque lleva 32 peleas ganadas 21 knockouts con 6 derrotas a diferencia de 11 solamente que tiene Diego de la Hoya con 7 knockouts pero tiene la confianza tiene la como decía Oscar de la Hoya tiene la sangre de boxeador pero vamos a ver cómo se ve Ruiz porque ha peleado con grandes peleó con los Santa Cruz también peleó con Cuauhtémoc Vargas un boxeador muy fuerte Saúl López también así que gran experiencia que tiene aquí Jesús Ruiz hablando con el manejador de Diego de la Hoya su primo también Joel de la Hoya me decía que lo que tiene Diego es que es muy inteligente dentro del cuadrilátero sabe hacer muy buenos ajustes y eso puede que contrarreste la experiencia que tiene Estrella Ruiz sí la verdad que sí Jaime yo he seguido la trayectoria de Diego de la Hoya es un boxeador que ha ido evolucionando empezó peleando muy rápido soltando muchos golpes pero ahora se ha acomodado y ha soltado golpes pues fíjate cómo está sentado humilde a su peleador pelea con inteligencia ahora sí ha estado entrenando también con Joel Díaz así que ha aprendido mucho también de Timothy Bradley precisamente Timothy Bradley el 7 de noviembre estará peleando contra Brandon Ríos en Las Vegas esa pelea va a ser interesante una pelea muy interesante donde creo que Timothy Bradley ya dejó a Joel de la Hoya y se fue con otro entrenador pero eso vamos a verlo más adelante lo que sí vemos que Diego de la Hoya pues fíjate el cielo que se ha sentado fíjate cómo se planta en el rim ya no brincotea tanto ya no tira tanta rapidez sino se espera el momento que cometa el error su contingente para poder contragolpear algo que empezó a hacer desde su última pelea que ha trabajado mucho en el gimnasio con Joel Díaz y aquí el que parece que tiene más experiencia más peleas hasta el momento es Diego de la Hoya soltando bastantes golpes buenas combinaciones sacudiendo el rostro de Jesús Estrella Ruiz algo también que mencionaba bueno que platicaba con el papá de Diego de la Hoya que es un boxeador muy corajudo este Diego de la Hoya que se enoja rápidamente se enciende la mecha en cuanto siente unos golpes está arriba el rim, se enciende la mecha y es algo que dice que puede ser beneficioso para él o defecto porque se enoja al momento que está peleando se enoja, se agarra el coraje contra sus rivales pierde, dicen, ¿no? sí, es, 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 puedes perder mucha energía y, pero creo que Diego de la Hoya ha ido controlando todo eso hasta el momento dominando Diego de la Hoya este primer asalto no tanto de estudio sino sacando golpes por donde quiera ahora vamos con Claudia que tiene a alguien que yo creo que también va a ser de mucho agrado para David Villalpando ¡Uy! ¡George López! ¡Qué buena entrevista se va a viajar ahí! ¡Gracias! Y bien señores, con Tigres del Norte y la Puerta Negra es como fondeamos la entrevista con George López que por cierto vinieron a defender el apellido hace un rato desde El Salvador, chiquillo Sí, Oscar de la Hoya es un gran campeón en boxeo aquí, están las peleas en Los Ángeles importante para la gente, también importante para los boxeos latinos y que en el futuro somos más campeones, ¿no? Sin duda, es importante, ¿cómo ves el primer round de esta pelea? ¿está su primo? ¿ya estás emocionado? Ya, su primo tiene la sangre de la Hoya pero vamos a ver si el otro tiene más peleas pero es una pelea grande Pero se van a dar buena guerra, piensas Sí Bueno Súper de rapienzas Bueno, gracias por estar aquí, George de verdad, como tú lo dices, es importante que los latinos como tú, importantes en la industria ¡Ah! Vengan a apoyar estos eventos, gracias ¡Vámonos con más! Y sí, comenzamos el segundo round de esta pelea interesante hasta el momento Jesús Ruiz nos dijo, previo al combate, que tenía que presionar, salir, dominar, confundir al joven Diego de la Hoya Hasta el momento no ha podido hacerlo, ha sido al revés Diego de la Hoya imponiendo su estilo El jab y luego ese recto de derecho, el 1-2 Sí, el 1-2 está lanzando muy bien, manteniendo bien la distancia Creo que el primer round fue muy importante para los dos boxeadores Un round de estudio donde yo creo que en este segundo round ya se tenía que haber ajustado y la esquina tuvo que haber dicho, que estrategia llevar a cabo en este segundo round Sigue soltando el jab Marcando bien la distancia, le piden doble jab a Diego de la Hoya La última pelea de Jesús Ruiz fue en febrero de este mismo año donde peleó con Saúl Hermosillo, que ya ha peleado tres veces con Saúl Hermosillo en su carrera Así que pues ya sabe cómo pelear, también peleó en enero En este mismo año peleó con Leo Santa Cruz, donde fue a 8 rounds Ganó por knockout de Leo Santa Cruz Así es, y Leo Santa Cruz, aquí también en la primera fila viendo esta pelea Sabe muy bien lo que enfrenta Diego de la Hoya esta noche Subiendo de categoría en cuanto a rival y subiendo también en cuestión de rounds porque está en disputa el título juvenil vacante Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo Y es un paso muy grande que está dando Diego de la Hoya Jaime Porque fíjate, está peleando en su primera pelea de round por un título mundial juvenil Si gana este título se clasificaría en los primeros 15 del mundo Tanto, bueno, cualquiera que lo gane, ya sea Ruiz o Diego de la Hoya Ahí fallando con el gancho de izquierda Ruiz Fíjate como se queda parado ahí pintando, moviendo las manos Diego de la Hoya esperando que entre Ruiz para poder contragolpear No se va al ataque como lo hemos visto en otras peleas Que siempre se va a bajar a buscar, a atacar a sus rivales Ahora no, está peleando de afuera a distancia mediana o larga Buen campamento el que tuvo Diego de la Hoya Seis semanas y media para prepararse En lo contrario, tenía otro rival planificado Pero en las últimas dos semanas y media se le avisó a Estrella Ruiz Que si estaba interesado en pelear con Diego de la Hoya Dijo que sí, había estado ya en el gimnasio Y luego vino para acá, empezó a entrenar con Oscar Valdez El papá de Oscar Valdez está llevando, está teniendo la esquina Y pues tiene alguien con mucha experiencia también en la esquina Vemos cómo está atacando con su guarda bien puesta Ahí con los guantes negros que tiene aquí en Jesús Ruiz Y se vaya a llegar el fin del segundo round Yo diría los dos primeros para de la Hoya Trabajamos en el pinche gimnasio, se está trabajando Mira, este es el botellito Y aquí, y aquí, y del dedo bajito Botejana es el disco que gana Ven, vamos a trabajar Métale, aquí, aquí Métale en la pinche derecha Vamos a trabajar dentro, eh Todo bien Sí Segundo grado, ya anda en el centro Ajá, que te pegue abajo y levártalo Ven, vamos Ando bien hijo, no nos descansamos, cabrón Vamos Sí ¿Puede paciente? Háblame Sí Ok, vamos Bate Sí, inteligencia En el centro del cuadrilátero Diego de la Hoya Y Jesús Estrella Ruiz Ambos tratando de llevarse a casa El título vacante Juvenil, super gallo del Consejo Mundial de Boxeo Diez asaltos Es lo que está programado para este combate Vamos en el tercero Los primeros dos Han sido a favor de Diego de la Hoya Creemos extraoficialmente por lo que ha podido hacer Y tú hasta el momento lo ves que está Tal vez mejor asentado Diego de la Hoya Sí, lo veo muy bien asentado Jaime Vemos como, mira, lanza el jab Lanza la mano izquierda a la frente Y como hace pasito para atrás Esquiva los golpes que tiene Ruiz Con esos volados Y el cuerpo también conecta Cuando tiene oportunidad Vemos como lo conecta Aún así vemos que Jesús Ruiz Pues tiene experiencia Ya ha peleado cinco títulos Este sería su sexto título internacional Bueno, este sería un campeonato mundial Uy Una mano derecha ahí por parte Desde la Hoya Llega a conectar Otra vez más Un poco alocado Ruiz al tratar de Contragolpear Y ahora le están llegando bien los golpes en corto A De la Hoya sobre Estrella Ruiz Uy, Ruiz está estabillando Como que le sintió un golpe Ahí le conectó Diego de la Hoya Le conectó al mentón Y vemos como te estabilló Parece que ya se recuperó Pero mira como toma las cosas Con calma bien Diego de la Hoya El jab principalmente Como un látigo ese jab Sí, rampañante Hasta el momento No sólo Preciso Pero potente Sacriendo la cabeza De Estrella Ruiz Y Ruiz también trata Se queda plantado Ahí alto por tú Es un boxeador que no rehúye Los dos boxeadores No usan las cuerdas Sino están ahí plantados En el centro del ring Esperando Bueno, pero ahí Que tira de la Hoya Creo que está equivocando La pelea de Jesús Ruiz Cada vez que lanza Se abre Y cada vez Atrás Tiene la cuerda bien plantadita Pero cuando lanza a golpe Se despida Y es una proencia Diego de la Hoya Está haciendo lo contrario De lo que nos dijo Antes de la pelea Que iba a boxear A Diego de la Hoya Y hasta el momento Está plantado En el centro del cuadrimatio Intercambiando Ahí metralla Con Diego de la Hoya Que ha sabido Sacar bien Hasta el momento Estos tres asaltos Dos asaltos Y fracción Conectando bien Arriba y abajo Con Combinaciones Utilizando el jab Y cuando quiere Ese recto de derecha Sí, fíjate Cómo se queda plantado Jaime Y hace pasitos Para atrás Pero no brinca Para atrás Sino solamente Como que Jala para atrás Y regresa rápidamente Con la derecha Encima que Le ha estado conectando Se va por piernas Se va por lados No corriendo Sino solamente Haciendo pasitos laterales Cortitos Para poder contragolpear Rápido de piernas Diego de la Hoya Le está causando Muchos problemas Ahí hace que falla Que falle Ruiz Porque como tú Lo has mencionado Anteriormente No puedes pegarle Algo Que no encuentras Otro round Creo que yo Para Diego de la Hoya Y así finaliza 3 de 10 Tengo cuenta Todo está Llegué Tengo cuenta Tengo cuenta Tengo cuenta Tengo cuenta Quar 고 Tengo emotive Tengo nach людей Tengo tanto Tengo Tengo Ya me busca el cuerpo, ya me busca el cuerpo, después de la combinación no me deje de mover la cintura. Yo estoy boxeando bien, ahora una vez que otra vez, métetele y alguien para atrás a él, pum, 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 bajito, vamos a empujarlo para atrás, a ver qué reacciona, vamos. Bueno, aquí regresamos con esa derecha bonita que conectó Diego de la Hoya, contragolpeando el jab que lanzó ahí Jesús Ruiz. Y así, el cuarto asalto ya entra en acción, Diego de la Hoya, invicto, en 11 peleas, 7 ganadas por knockout, enfrentando a alguien que tiene 43 peleas como profesional en Jesús Estrella Ruiz. Pero por el momento es el jovencito, el del gran apellido de la Hoya, el que está tomando las riendas, la batuta de esta pelea. Fíjate, y por coincidencia, la última pelea de Diego de la Hoya fue con Jesús Estrella, José Estrella, y ahora está peleando con Jesús Estrella Ruiz, bueno, así le dicen Estrella Ruiz, la última pelea era el apellido de José Estrella. Y no solo eso, pero está haciendo ver estrellitas cada vez que conecta Diego de la Hoya a Jesús Ruiz. Sí, cada vez más subiendo el ataque, Diego de la Hoya cada vez imponiéndose más, cada vez haciendo fallar más a Jesús Ruiz y cada vez conectando más también a Jesús Ruiz. Cada vez que falla Jesús Ruiz, es inmediato que saca la combinación Diego de la Hoya a Daniel. Y no me sorprendería que en uno de esos conecte un derechazo, que vaya a mandar a la lona a Estrella Ruiz porque se está descuidando, como tú lo has dicho. Y algo también que hace, que lo hace fallar, no bloquea los golpes, sino lo deja que pasen los golpes de Jesús Ruiz. Y cuando tú tiras un golpe y no lo conectas, pierdes más energía que si llegara a destino, aunque sea a la guardia, es lo que está haciendo inteligente Diego de la Hoya, hacer que falle y contragolpearlo muy bien. Ahí, rapidez con dos manos, jab y upper, tira muy bien ahí Diego de la Hoya. Se quita la mano derecha a Ruiz, pero no pudo evitar que el gancho de izquierda así llegara a su destino. Ahí mira cómo hace el pasito para atrás, hace fallar a Ruiz y rápidamente con el jab rápido, con el lampayante ese jab muy rápido lo tira, otra vez. Otra vez ese jab, que ha sido buena arma hasta el momento, falla con un gancho de izquierda. Se llevaba muy malas noticias para Ruiz ahí. Ahí los upper muy bonitos que está tirando Diego de la Hoya. Y pues resistiendo solamente Jesús Ruiz, que debutaron en 16 años, un jovencito. Ahí voladitos hacia el lado, yo creo que son golpes ya de desesperación que está tirando Jesús Ruiz. Y algo que le está faltando creo a Ruiz, que está tirando golpes de muy fuera de distancia. Tiene que yo creo cerrar más la distancia para poder conectar a Diego de la Hoya. No se ha ganado el respeto Ruiz de Diego de la Hoya hasta el momento en esta pelea. No ha conectado un golpe nítido, certero, con potencia, que haga que Diego de la Hoya piense dos veces cuando entra. Así tirando varios golpes en esa combinación. Cinco golpes, entraron tres. Y ahora está haciendo lo que quiere Diego de la Hoya con Jesús Ruiz en esta pelea. ¡Gracias! ¡Gracias el tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Bum! ¡Ey! ¡Esto es! ¡Bum! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Estás bien hijo! ¡Vamos! ¡Usa tu experiencia! ¡Vamos! Bueno regresamos con ese upper en cámara lenta como se lo conecta Jesús Ruiz le sacudió la cabeza y aquí ya estamos ya para el quinto round A veces más no significa mejor La experiencia de Estrella Ruiz no le ha servido esta noche 43 peleas con solo 11 para Diego de la Olla pero Diego de la Olla se ve como el más veterano el que sabe más mejor estilo, mejor boxeo, técnica poder y como que ya descifró también el estilo de Estrella Ruiz vemos como ahora se faja, trata de conectar ese jab ese jab que lo lanza muy rápido que no se lo ha podido quitar Estrella Ruiz aunque está plantado con su guarda de un puestecita pero por el medio, por el medio de la guardia está entrando el jab certero de Diego de la Olla buena mano derecha ahí por parte de de la Olla, otra vez ahora sacando los volados antes habían sido los rectos de derecha incorporando cada vez un arma más a su arsenal y ahora se ve Estrella Ruiz como que está viendo la boca, parece que se está cansando ha sido producto de que no conecta los golpes, está fallando los golpes, golpes al aire claro, está perdiendo energía mira, bonitos ojos ahí conecta también con otra combinación Diego de la Olla está pegando no solo al cuerpo pero también a los hombros donde duele y a veces eso hace que también sea difícil sacar los golpes Daniel si, es difícil quitar los golpes esos y más que, yo creo que está aprovechando muy bien este Diego de la Olla, el centro mira, por el centro está conectando los golpes el 1-2 y luego cuando se despida conecta el upper por el medio, por el medio de la guardia de Estrella Ruiz ya se ve la cara de Estrella Ruiz con hinchazón en varios lugares porque esos golpes rápidos por parte de la Olla mira, cuando tira el gancho ya está pensando en qué otro golpe va a tirar lo saca rapidísimo y no puede pensar lo suficientemente rápido o reaccionar lo suficientemente rápido Ruiz para quitarse los golpes si es que es muy rápido Diego de la Olla y no tira solamente uno o dos golpes sino fíjate que cada combinación de tres, cuatro golpes y ya por supuesto mide certeros los golpes de Diego de la Olla aunque Jesús Estrella Ruiz tiene buena experiencia ha ido más de cinco peleas a decisión que ha ido a los doce rounds así que sabe ir a la distancia también aquí va a tener que tratar de implementar nueva táctica Ruiz porque en lo que va de la pelea cualquier cosa que ha tratado no le ha funcionado solo una vez conectó un buen golpe un buen golpe que hizo que fuera hacia atrás de la Olla que toma pases, pasos hacia adelante tirando los uppercuts, conectando algo bueno que hace conecta y se mueve bien ahí Diego de la Olla así llegamos al final de cinco asaltos todos con de la Olla haciendo lo suyo eh... al final tenemos que hacer la pelea dentro ya no hay que regalarle el espacio no hay que regalarle el espacio en el texto hay que pensar en el drama hay que hacer un chocolate volado el chocolate volado a la derecha es la pura mandíbula ¿ok? ¿cómo anda? mira empezamos el sexto asalto pelea pactada a 10 por el título juvenil vacante super gallo del consejo mundial de boxeo hasta el momento Diego de la Hoya ha hecho lo que ha querido con Jesús Ruiz aquí en boxeo estelar por Estrella TV junto a Daniel Ponce de León es un honor estar con ustedes esta noche aquí en el debut de esta serie que tendremos para ustedes los viernes por la noche igualmente igualmente estoy contento de estar con ustedes y mando esta transmisión a todos los hogares de Estrella TV donde pues aquí está debutando Diego de la Hoya primer pelea 10 round y primer título que está peleando mundial juvenil creo que hasta el momento está blanqueando a Estrella Ruiz llevo 50-45 en favor de Diego de la Hoya porque le están dando sus frijoles de la Hoya entre asaltos en la esquina de Ruiz le decía Dani Robles tienes que hacer más, tienes que moverte más, tienes que sacar más golpes hacerlo fallar pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo si arriba y pelea frente a un boxeador que pues aunque lleva pocas peleas pero como decía se ve con mucha experiencia yo seguro tiene un buen entrenador también Joel Díaz que pues lo ha llevado poco a poco hasta el momento mira como Diego de la Hoya se ve fresquecito y cada vez va subiendo pues va de menos a más cada vez conectando más y más a Estrella Ruiz no se puede quitar el jab Estrella Ruiz de la Hoya al igual que su primo Oscar de la Hoya utilizando muy bien ese jab tremendo óptica por parte de Diego de la Hoya oye mira como la gente pues disfrutando y victoreando ese nombre de Diego de la Hoya está en lleno total aquí en Teatro Velasco donde pues la verdad estamos muy bien aquí en esta pelea estelar donde Diego de la Hoya está haciendo de las suyas con Estrella Ruiz de casta me viene el galgo lo que dice en un buen dicho ¿verdad? exactamente efectivamente de la Hoya está sacando la casta ahora está buscando el upper exactamente el upper lo está buscando los uppercuts han sido muy buenos para de la Hoya en este round y mira la primera marra que tiene aquí Diego de la Hoya es algo inteligente porque cuando ve problemas es algo que el boxador tiene que hacer saber pues hacer marrullería también como quitarse los golpes del contrincante sacudiendo la cabeza con el jab Diego de la Hoya arriba, luego abajo con ganchitos al cuerpo no ha utilizado tanto el gancho al hígado pero cuando puede si le hace saber a Ruiz que también tiene que cuidarse abajo buen gancho de izquierda el volado de derecha también ahora fíjate primero que veo a Diego de la Hoya usando las piernas moviéndose como hace fallar a Nostria Ruiz y conecta y se mueve tira 2, 2, 3, 4 golpes lo conecta y se mueve rápidamente por piernas ya más de la mitad un cabezazo y está cortado Diego de la Hoya y está cortado y está cortado y está cortado y está cortado un cabezazo y está cortado y puede Bueno regresamos ya para el séptimo round Jaime vamos a ver bonito Porque conectó ahí Diego de la Hoya Pero resultó herido en este round Diego de la Hoya Tiene un hematoma muy fuerte ahí en el cómulo derecho Y también una cortada Es un rasguño solamente Pero fue por un cabezazo Lo indicó al final del round Del referee Zach Young Creo que se motivó con ese golpe que conectó ahí Estrella Ruiz Se ve que está herido Diego de la Hoya Se va al ataque Creo que Diego de la Hoya va a ser muy inteligente Y va a cuidarse más de ese hematoma que tiene Y creo que si está cortado también de la ceja Si utilizó bien las piernas el último round De ahora en adelante debería de hacerlo más Especialmente por ese hematoma Y la cortada Tratar de utilizar bien Lo que es Como comanda bien el ring Descargarse y sacar ese boxeo Que hasta el momento lo ha hecho Que supere ampliamente a Jesús Ruiz Si la esquina tiene que hacer algo También ahí fue muy importante Porque la cortadita está arriba del ojo Y si se ve pues le puede tapar la vista Pero creo que el tormentor no tiene problemas Diego No se ve que está salgrando Y mira Y inteligentemente amarra cuando está en problemas Ya en las tarjetas extraoficiales Dani ¿Cómo la ves tú? Yo tengo ganando claramente todos los rounds 60 a 54 A favor de Diego de la Hoya Pero vemos que ahora está poniendo más presión cada vez Estrella Ruiz Y Diego de la Hoya como que ahora se está desesperando Tiene que mantener la calma que la mantuvo en los primeros cinco rounds En sus 32 victorias Tiene 21 knockouts Estrella Ruiz Así que poder si tiene Y por eso se tiene que cuidar Diego de la Hoya Porque un golpe A pesar de que ha sido El amo y señor de esta contienda Podría acabar no solo con la pelea Con el invicto Y también con la oportunidad de ganar El título juvenil mundial Peso súper gallo del consejo mundial de boxeo Si En el boxeo no está nada escrito Con un solo golpe puedes definir la contienda Aunque has perdido toda la pelea Puedes definirla de un golpe Pero mira Diego de la Hoya creo que está haciendo las cosas bien Pega y se mueve Usando más las piernas ahora Con ese bonito upper de mano izquierda que acaba de conectar Y Ruiz motivado ¿No? Estrella Ruiz ir al frente Buscar el golpe de poder Ahora moviéndose más Saltando un poquito más Diego de la Hoya en el último minuto de este séptimo asalto A pesar de recibir bastantes golpes La cara de Ruiz No lo enseña tanto Si está limpiecito de la cara Y vimos la esquina Había empezado Había empezado a A demostrar un poco de De los rasgos del castigo Pero se ha mantenido bien Han hecho un Buen trabajo en la esquina Y demostrando la experiencia A Estrella Ruiz Vemos como no se ve cansado Sino que ha resistido todos los ataques De Diego de la Hoya Y ahora va para el frente buscando el ataque Para Diego de la Hoya Interesante como se va a poner esto En los últimos tres asaltos Al volver Creo que es el mejor rampo Para Estrella Ruiz Es el primer rampo Que le veo que gana Estrella Ruiz Alguien Estamos siendo bien bonito Pero mira Quiero que te cambies No repito lo mismo Una, otra vez Porque ya te están viniendo Tu golpe Vamos a trabajar de diferente Estarle de abajo para arriba Pero cuando sabes No más que nos mando ¿Ven? ¿Cómo andas? ¿Qué round es esto? ¿Qué round es esto? Round 8 Round 8 Hay que impersonar El Camo un poquito Hay que impersonar No me lastima Si me ponen Cuidado No me lastima el morro Vamos a ir 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 ¿Qué round es esto? ¿Qué round es esto? ¿Qué round es esto? que tiene clase, tiene porte, tiene boxeo, tiene pegada, tiene todo para llegar muy lejos. Sí, la verdad que sí lo ha demostrado, pero como dices, faltan los dos rounds de campeonato, ya que es un título juvenil, mundial juvenil, los tres rounds son muy importantes. Recuerda que Diego de la Olla nunca ha ido a diez rounds, ha ido a esta distancia, a ocho rounds. Y sí lo vemos, porque vemos que ahora como que está desesperado, vemos como que está preocupado, usando mucho las piernas ahora, y cada vez más está Estrella Ruiz, pues tocando el rostro ahora de Diego de la Olla. El round pasado fue el mejor round que le he visto a Estrella Ruiz. La rapidez de manos y la inteligencia para saber hacer que Ruiz pelee su estilo de pelea de de la Olla, es también una cosa, una de las facultades grandes. Tremendo uno, dos por parte de de la Olla y sacudiendo la cabeza de Ruiz, quien se mantiene como si nada en el centro del cuadrilátero. Sí, ese golpe ha sido muy certero de Diego de la Olla, el uno, dos, golpe recto. Han entrado por el medio de la guardia, pero fíjate, como que Estrella Ruiz ha ido de menos a más. Estuvo perdiendo los seis rounds, ahora va para la frente poniendo cada vez más y más presión. Y Diego de la Olla, pues mira, usando cada vez más las piernas para poder mantener la distancia. Pero mira, se encuentran ahí y aprovecha ahí Estrella Ruiz en conectarla. Pero los uppercuts siguen haciendo daño por parte de de la Olla. La esquina ha hecho buen trabajo, la esquina de Diego de la Olla, el hematoma como que ya está bajando. Aún así vemos que poquita preocupación en la cara ahora de Diego de la Olla. No, mira, muy emboladito ahí de izquierda. Vaya otra vez Ruiz. Es difícil cuando tienes a alguien enfrente que también tiene mucha rapidez de manos, pega bien y se mueve bien. Y eso es lo que ha encontrado esta noche Jesús Ruiz enfrente. No se puede saber qué te decía, desde los 16 años que profesional, lo está demostrado Maciel Rivaldín. Y a Diego de la Olla la va a seguir con cierta pelea en el futuro. Hasta el momento la está sacando adelante y faltan dos rounds muy importantes. Dos rounds y medio ya se va a acabar ese round, pero creo que hasta el momento, si se mantiene así, va a sacar la pelea adelante. Más que presiona detenerle la Olla, venir de esa casa tan interesante, tan importante, de ese imperio de los de la Olla. Pero fíjate que he platicado con Diego, él dice que no le importa eso, él quiere hacer su propia historia. No quiere hacer la historia de su primo de Oscar, sino quiere hacer su propia historia. Y eso habla bien de un Diego de la Olla que está muy inteligente. Muy bien. Se acaba el octavo round. Nos vamos a quedar acá para ver qué es lo que les dicen aquí a los dos boxeadores. Sangrando tal vez un poco ahí de labio Jesús Ruiz. Pero está limpio, Jaime. Mira, limpio de la cara estrella. Le vamos a ver a Diego lo que tiene que trabajar el hematoma y la cortada. Pero también ahí han hecho un buen trabajo con Diego de la Olla. Los dos han sacado bastante del tanque en los últimos dos asaltos. Mientras ahí sigue aplicando la planchita Joel Díaz al ojo de la Olla. Algo bueno de Diego es que no está sangrando. Está cortado, pero no sangra. Últimos dos asaltos. Y esto se va a poner bueno. Los últimos dos que nunca ha peleado. Vamos a ver cómo se discute. Sí, es terreno desconocido para Diego de la Olla. Pero creo que hasta el momento ha hecho un buen campamento. Ha entrenado bien. Y creo que va a resistir. Tiene que permanecer ahí. Se ve en buena condición. O se ve que esté respirando sin dificultad. Que le falte el aire. Y si no al contrario, se ve bien. ¿Cuántos meses se entrena un boxeador para llevar una pelea así de 10 rounds? Tiene que ser mínimo seis semanas. Ya cuando estás dos o tres semanas es muy poquito tiempo para una pelea a este nivel. Seis o ocho semanas es buen tiempo. Así que cuando quieras, dice Daniel que te lleva, David. No, gracias. Hay que correr mucho también en la montaña. Si quiere correr, hacer condición física, hacer fuerza. En fin, el boxeo ha cambiado mucho. Ha revolucionado. Y pues un boxeador tiene que llevar su buena dieta, buena alimentación. Hacer un trabajo de fuerza también. Y claro, mucho sparring. Y mucho sexo, eso no. No, no. Eso queda exento el boxeador. Por mínimo tres semanas a pensar solamente en la pelea. Así. Se escuchaban ahí los gritos de Diego, Diego. La afición aquí apoyando a Diego de la Hoya. Quien sigue conectando nítidamente con la mano derecha. Especialmente con los uppercuts. No se los ha podido quitar. Jesús Ruiz. Veo los golpes de Ruiz como que ya sin fuerza. Como mira cómo se avienta. Telegrafiados. Sí, telegrafea exactamente. El 1-2. Dejando también un poco mal. Ya casi sin moverse a Jesús Ruiz. ¡Oh! Si no lo llega a agarrar, se cae. Se cae solito. Está sentido. Estrella Ruiz tiene que aprovechar ahí en su momento. Que conectó la derecha potente. Y Diego de la Hoya parece que si se dio cuenta de eso, va a atacar. Las piernas ya no son las mismas para Diego Ruiz. Uy, mira, otra vez la derecha recta. Ya no se mueve. Ruiz está enfrente como blanco fijo prácticamente. El que se mueve es de la Hoya. Y lo hace fallar. Mira cómo lo hace fallar. Con piernas se va. Lo hace que falle. Y cuando lo tiene a tono, pues ahí. Ahí dispara su golpe. Ya certero ese jab. Lo tiene bien trabajado ese jab. Es muy importante un boxeador mantenerse ya siempre potente. Otra vez reaccionando fuerte con la derecha larga. Vamos a ver si en estos últimos 35 segundos que le restan al round. Puede conectar un golpe Diego de la Hoya. Que mande a la lona Ruiz. Ha aguantado casi todo. Más bien todo, Ruiz. Sí, la verdad que sí. Es un boxeador que tiene mucho aguante, mucha resistencia. Y la verdad que está peleando frente a un boxeador que pega muy fuerte. Lleva siete knockouts de diez peleas ganadas. Me refiero a Diego de la Hoya. Sin embargo, es un boxeador que ha sido inteligente. Ha sabido llevar la pelea adelante. Aguantó este noveno round Estrella Ruiz. Y le va a quedar nada más tres minutos después de este campanazo. Para ver si saca una victoria milagrosa. Porque parece casi imposible que se pueda llevar la decisión. Solamente que llegara a asustar un golpe de potencia Estrella Ruiz. El penucado podría hacer la pelea. Yo tengo ganando ampliamente a Diego de la Hoya. 89-82. Aquí la repetición, Jaime. Esa potente derecha que si no se amarra ahí Estrella Ruiz. Hubiera besitado la lona. Sí, iba para abajo. Ahí con ese buen gancho de izquierda. Y lo tuvo que agarrar. Casi le arranca la cabeza. La verdad que sí estuvo potente. Y fíjate cómo giró bien con la derecha. Pero inteligente Ruiz la experiencia. Abrazarse para no ir a la lona. Eso es algo que la experiencia es lo que te lo enseña. Quizás el otro lado. Si de la Hoya hubiera sentido uno de esos golpes. Quizás no hubiera amarrado y hubiera habido una caída a la lona. Pero esta pelea le va a servir mucho a Diego de la Hoya. Le va a servir. Último round. Así es. Décimo y último round, señoras y señores. Buena pelea aquí para el debut de boxeo estelar por Estrella TV. Ganando en terreno largo, en terreno corto, en rapidez. Está sacando la pelea delante Diego de la Hoya. Estrella se ve frustrado, pero decidido. A veces la calidad es demasiado de uno comparado al otro. Y me parece que eso es lo que hemos visto esta noche. Hemos visto la calidad de Diego de la Hoya que vuelve a conectar una vez más con ese jab. Lo para en seco cada vez que trata de entrar Jesús Ruiz. Ese jab de Diego de la Hoya le dice no. Se encuentra como un muro Ruiz al tratar de tirar los golpes. Y nada más ahí está otra vez esa pared que es el jab. Sí. Oye, y fíjate que Estrella Ruiz ha perdido seis peleas, pero nunca ha sido muqueado. Es un boxeador que aguanta mucho. Aguanta. Y Diego de la Hoya es un boxeador que tiene 21 años. Creo que es un boxeador que lo atribuye en un muy buen futuro. Bueno, como se mueve, pega y se mueve rápidamente. Sabe que tiene la pelea ganada. Y pues ahorita lo que tiene es para irse a la distancia. Hasta lejos Santa Cruz que lo tenemos aquí a un lado nuestro. Dice que sí cuando decimos de todo lo que puede hacer Diego de la Hoya. Ya golpes de 60. Está estrellando Estrella Ruiz. Tiene golpes ahí, golpes como los riñones. Lo busca por todo el ring. Pero Diego, mira, permanece con su mano izquierda enfrente. Con el jab. Ahí sacando pasos laterales, buscando la derecha. Larga otra vez que la falla ahí. Y Estrella nunca aprovechó la cortada que le hizo en el inicio de la pelea. Es que fue muy inteligente Diego de la Hoya. Porque cada vez que, mira, cómo lanza esa mano, ese gancho, y lo hace fallar. Y usa las piernas de defensa. El boxeador tiene tres defensas. La guardia, movimiento de cintura y las piernas. Si tienes esas tres defensas bien coordinadas, eres un boxeador excepcional. Ni hablar, quien sabe, sabe. La voz del campeón. Menos de un minuto le queda ya, debido a esta pelea. Ay, y Jaime, mira cómo se le hinchó cada vez. Diego de la Hoya le mató. El hematoma que tenía en el cómulo como que se le acaba de hinchar más. Creo que recibió una... Sí, recibió un buen golpe. Un golpe ahí. Un buen gancho de izquierda por parte de Ruiz. Pero ya en el último salto, lo que tiene que hacer es nada más moverse. Es lo que está tratando de hacer. Sí, ya sabe que tiene la pelea en la bolsa. Solamente permanecer ahí, mantener a raya a Estrella Ruiz, que está desesperado, buscando conectarlo. Pero ahora sí lo veo sangrando en la nariz. Y Diego, pues, con el ojo totalmente ya casi cerrado. Otra vez llega a conectar en ese hematoma Ruiz. Pero demasiado tarde estos golpes. Parece que tiene un limón ahí ya Diego de la Hoya, muy grande. Pero aún así me quito el sombrero de aquí de Diego de la Hoya porque la verdad es una pelea, muy buena pelea. La resistencia. Alza la mano Diego de la Hoya y nosotros cuando regresemos, escucharemos la decisión oficial aquí de los jueces en el Teatro Velasco. En boxeo estelar de Estrella TV. En boxeo estelar de Estrella TV. En boxeo estelar de Estrella TV. Me encuentro aquí con el campeón que el sábado sentó a Abner Mares, ni más ni menos que a Leo Santacruz. ¿Cómo estás, Leo? Estoy bastante contento ya de las victorias por el sábado. Estamos descansando y ahorita mirando las peleas ya. ¿Cómo ves la pelea? ¿Quién crees que va a ganar? De la Hoya se la llevó, Diego de la Hoya se la llevó. Fue bastante inteligente, boxeo, contragolpeó muy bien, pero él pegó los mejores golpes. Se le alcanzó a abrazar, ¿verdad? Después de ese trancazote que le dio como que se iba a la lona, pero no se fue a Estrella. Sí, no lo creo que sí, no. Tiene bastante experiencia. Sabe que cuando están latimados tienen que abrazar y eso es lo que hizo. Muy bien, pues mucha suerte para tu próxima pelea. Esperamos que se la estén pasando muy bien. Gracias por el apoyo. Estamos aquí en Estrella TV con el campeón Leo Santacruz. Regresamos con Tani y con Jaime. Vamos a las tijaretas de los jueces. Y tenemos una decisión unánime. Carla Caiz y Max De Luca anotaron el mismo 100 a 90. 100 a 90 for Caiz and De Luca. Y Rey Corona anotó 99 a 91. Rey Corona tiene 99 a 91. Los tres por el ganador, por decisión unánime. Se mantiene invicto Diego de la Hoya. Ahí está Diego de la Hoya, el ganador de esta pelea tremenda. La actuación esta noche contra Jesús Estrella Ruiz. Gracias por haber estado aquí con nosotros. A nombre de todos, Daniel Ponce de León. Y todos aquí en Estrella TV. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video